Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Guns of Vegas y hoy toca un vídeo algo diferente en el que voy a explorar la base militar a fondo hay muchas maneras de entrar en la base militar, de perder el nivel de búsqueda porque nada más que entras en la base militar te buscan con 5 chapitas de estas 5 de nivel de búsqueda y se puede perder, hay diferentes formas de entrar en la base militar de explorar la base militar pero yo en esta ocasión voy a utilizar el truco del indestructible es un truco que hace tiempo que está y yo subí un vídeo hace algunas semanas al canal os voy a dejar el enlace en la descripción por si no lo conocéis el truco este del vehículo indestructible y bueno para realizar este gameplay pues bueno he decidido cogerme una moto, una Vespino, una moto de las más pequeñas que hay para poder entrar en cada una de las habitaciones del complejo militar este vale, así que me voy a quitar de la pantalla y bueno había dejado por aquí la moto aparcada, si está ahí bueno, entramos en la base militar y bueno la moto es indestructible, como ya sabréis, de hecho el truco es indestructible bueno aquí hay un pasillo, no hay nada que explorar ahí, vamos a mirar el hangar este que hay aquí delante está cerrado hay un numerito, V4 aquí este otro, también está cerrado y aquí en ocasiones te puedes encontrar un avión vale, bueno aquí hay otro habitáculo si me bajo de la moto me pueden matar, vale entonces pues no me bajo de la moto por eso, no y bueno pues hay cajas, es un almacén, parece ser y bueno pues tampoco hay nada que llame la atención a donde está persiguiendo el ejército vaya, ya me han bajado aquí vaya, 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 se me está complicando el asunto voy a matar a estos porque es que si no voy a dejar tranquilo bueno, ya está vámonos de aquí bueno, este complejo que era el último pues es de esta parte bueno, ahí hay un Hybel, creo que se llama un tanque de estos es un hangar que tampoco hay mucho que ver y aquí hay otro Hybel tanque aquí no hay ninguno pero bueno, sí, que suelen haber, vale si, mira, aquí ves hay otro vale y bueno, ya hemos explorado esta parte de aquí ahora toca el hangar este grande de aquí pero antes vamos a explorar también lo que es esta zona de aquí antes de meternos dentro vale por fuera vamos a entrar por esta parte de aquí atrás perderlos se pueden perder al ejército lo puede perder pero con esta moto esta moto no corre mucho no no lo voy a hacer en esta ocasión y bueno, al hangar este grande podemos entrar también por aquí vale viene a ser lo mismo tal por un sitio que por otro ahí hay una habitación que no sé no habrá nada, ¿no? pero vamos a acelerarla con la motillo que como lo puedo meter por todas partes este es un sitio donde bueno, pues al fin de la cama tampoco hay nada vamos a mirarnos hasta el fondo ya puestos una habitación que pues si os digo que es la primera vez que entro en ella a ver hay otro con habitat escudo por aquí donde está persiguiendo este tiene nada están disparando por todas partes y no me pueden matar aquí a veces suele haber un tanque suele haberse encontrado un tanque ahí y bueno por la parte de de abajo ya parece que ya está no hay cajas cajones de estos grandes y bueno por donde se sube vamos a si, si ya podéis disparar que no no me vais a matar que no me sube la moto que no me sube no me sube la moto tendría que haber cogido algo de carrerilla que nada vamos a coger algo de carrerilla a ver si no puedo subir la rampa vamos vamos apañado a ver venga subimos la rampa que no sube 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 debía haber cogido una moto más potente porque esto le cuesta mucho subir las cuestas cuando vas despacito y bueno a ver que por aquí está aquella parte de allí ahí hay una balconera ya lo ha explorado esto ya lo ha explorado con tranquilidad y bueno pues quería subir un vídeo de la base militar explorada a fondo aquí hay un sitio bastante curioso tiene que bajar de la moto aquí no no vienen los policías oye bueno aquí hay un sitio por donde se puede escalar eso si entramos por la parte de atrás se puede escalar por ahí no lo voy a hacer ahora porque me está buscando todo el ejército y bueno tampoco hay mucho más que ver por aquí vámonos de aquí y que nos queda por ver bueno la otra parte por ahí una salida bueno vamos hacia el otro lado que esto ya está ya prácticamente lo hemos explorado todo hay un par de habitaciones que una de ellas es bastante curiosa vamos a coger un poco de velocidad para subir la rampa no sube no sube venga vamos hombre ya se ha hecho de noche también me va a coger al final aquí hay una habitación que bueno si es de ordenadores esto parece como si fuese un ordenador las torres esas de un ordenador o de unos servidores de ordenador muy potentes y aquí hay otra habitación donde hay una estaquilla que bueno lo he explorado tranquilamente ahora me está persiguiendo todo el ejército y no me puedo bajar de la moto en otras ocasiones si he podido caminar por ahí tranquilamente y bueno pues yo creo que me voy a ir ya de la base mental con mi de espino encima se hace de noche no veo mucho y bueno yo creo que ya ha quedado todo explorado y si no pues vosotros podéis explorarlo más a fondo si queréis con el truco indestructible y bueno pues hoy tocaba un un vídeo algo diferente por cambiar un poco y bueno pues esto es todo ya sabéis que podéis dar un like al vídeo suscribirse al canal para ver vídeos de este juego o de otros juegos así como aplicaciones para más juegos y tal hasta otra chau